Había una vez en el vasto océano una hermosa sirena llamada Violeta. Era conocida por su hermosa melena y su cola brillante. Violeta vivía en un reino submarino llamado Atlántida, donde reinaba la paz y la armonía. Violeta era diferente a las demás sirenas, a diferencia de las demás que solo cantaban y nadaban en los arrecifes de coral. Ella tenía una gran pasión por explorar las profundidades del océano. Se adentraba en las cuevas misteriosas y descubría las maravillas ocultas de las profundidades. Un día, mientras exploraba una de las cuevas submarinas, Violeta encontró un objeto antiguo y mágico llamado la Concha de la Sabiduría. Cuando lo tocó, sintió una fuerza misteriosa que la llenaba de conocimiento y sabiduría, la Concha le otorgaba el poder de comprender y comunicarse con las criaturas del océano. Emocionada por su nuevo don, Violeta comenzó a ayudar a los habitantes del océano en problemas. Escuchaba las preocupaciones de los peces y daba buenos consejos a las algas marinas. Todos en Atlántida admiraban a Violeta y la veían como una mentora sabia y amorosa. Un día, una terrible tormenta azotó las aguas de Atlántida. Las olas se estrellaban con furia contra el reino y los pescadores no podían encontrar alimentos para su pueblo. Los habitantes estaban preocupados y pedían la ayuda de Violeta. Sabiendo que debía hacer algo, ella usó sus poderes para convocar a todas las criaturas del océano y trabajar juntos en una solución. Las ballenas cantaron fuerte para calmar la tormenta, los delfines se convirtieron en veleros improvisados y las tortugas marinas llevaron alimentos a los pescadores. Gracias a la sabiduría y liderazgo de Violeta, el reino de Atlántida superó la tormenta y volvió a florecer. Pero pronto, una nueva amenaza se cernió sobre Atlántida. Un malvado hechicero marino llamado Tritón Black estaba celoso de la fama y el poder de Violeta. Tritón Black comenzó a difundir rumores sobre cómo la sirena había obtenido sus poderes mágicos de manera ilegítima, sembrando la discordia entre los habitantes de Atlántida. Violeta se sintió triste y angustiada por las acusaciones injustas en su contra, pero sabía que debía proteger a su querido reino. Con la ayuda de sus amigos del océano, decidió enfrentar a Tritón Black y demostrar su inocencia. En una confrontación final, Violeta y Tritón Black se enfrentaron en una batalla épica. Con sus poderes mágicos, Tritón Black trató de derribar a Violeta, pero ella lo esquivó con agilidad, recordando todo lo que había aprendido sobre sus enemigos submarinos durante sus exploraciones. Finalmente, Violeta derrotó a su enemigo y demostró su inocencia frente a todo el reino de Atlántida. La verdad siempre triunfa sobre la mentira y los habitantes de Atlántida se dieron cuenta de la nobleza y valentía de su querida sirena. A partir de ese día, Violeta fue reconocida como la protectora de Atlántida y continuó guiando a su pueblo con su sabiduría y amor. Su historia se convirtió en una leyenda, transmitida de generación en generación, recordando a todos que siempre debemos luchar por la verdad y estar unidos para superar cualquier adversidad. Y así, Violeta vivió feliz y en paz en su amado reino submarino, siempre dispuesta a ayudar y a aprender nuevas lecciones del profundo océano que tanto amaba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!